Hoy, día 3 de junio, se estrena X-Men Primera Generación. Ah, ¿qué? ¿Hoy por fin vamos a hablar de ella? Sí, hoy vamos a hablar de ella. ¿Y por qué ellos no pudimos? Pues te lo dije, porque como es una franquicia, vamos a hacer una retrospectiva y hablar del resto de película que se ha estrenado antes de esta. Es más, como es un programa especial, voy a prescindir de ti y me voy a hablar de ella en otro sitio. ¿Qué? Sí, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Y además es muy original para las videocríticas utilizar una estantería de fondo. Uy, qué cambio de calidad, ¿no? Me deja aquí solo, ahí, con mi casamiento. ¿Qué pasó? ¿Me llama? ¡Coño! Oye, si vas a hacer tantos cambios en el programa, no lo llames ya a Estreo Crítico, llámalo de otra forma. Bueno, pues lo llamamos de otra manera, por ejemplo, la retrospectiva o la franquicia. Bueno, supondríais que vamos a empezar hablando de la primera película de la serie de X-Men del año 2000, dirigida por Bryan Singer. Pues sí, es lo suyo, ¿no? Bueno, pues no, para empezar vamos a irnos brevemente a los inicios de X-Men, cuando no estaba en ninguna de las películas y solamente existían los cómics. Y aparentemente en España los X-Men se llamaban Patrulla X. Los X-Men fueron concebidos por la mente del fenómeno Stan Lee y la mano del también fenómeno Jack Kirby. La factoría Marvel ya había ido ganando mucha popularidad desde los años 40, con Spider-Man, Thor, Los Vengadores, el increíble Hulk, así grisáceo en sus inicios. Y con mi serie de cómics americana favorita, Los Cuatro Fantásticos. Hay que ver cómo la cagaron ahí con la película y su secuela. X-Men se publicaba con 20, 25 o incluso 15 páginas por capítulo, más o menos esto, que lo publicaban una vez al mes. Luego descubrí que los japoneses pueden hacer lo mismo en una semanita en lugar de un mes. X-Men siempre se ha caracterizado por tener una gran cantidad de personajes y entre los que vienen nuevos, se van, se mueren, resucitan, pues están todo el rato variando. Pero los pilares sobre los que se apoya la serie y que están siempre presentes son estos dos. Magneto, el archivillano trágico que puede manipular los metales a su antojo, y el benevolente profesor Xavier. Digo que se mantienen casi siempre porque, por ejemplo, esta compilación que empieza por el número 47 original arranca con la muerte del profesor Xavier. Spoiler, luego resucita. Pero los protagonistas de las historias suelen ser los alumnos del profesor Xavier, que han ido variando mucho a lo largo de la historia, aunque al principio eran estos cinco. Tenéis ahí al ángel que volaba, cíclope que lanza rayos por los ojos, la chica maravillosa o Marvel Girl capaz de mover objetos por telekinesia, el hombre de hielo y la bestia, un tío muy erudito y muy inteligente que no lo parece porque es muy fuerte y porque se mueve siempre como un mono. Esto fue antes de convertirse en un furry azul. Estos fueron los cinco protagonistas principales durante los primeros años 60, pero hubo un momento en que la serie se canceló. Los fans enseguida pidieron una renovación y cuando se resucitó la serie en 1975 fue con un nuevo set de protagonistas, dejando solamente intacto al cíclope. Este dibujo me gusta porque es bastante explicativo. Tenemos a un lado los protagonistas antiguos y al otro a los nuevos, dejando en el centro al cíclope, que es el que, como he dicho, no cambió. Aquí a un lado el ángel, el hombre de hielo, la chica maravillosa, la bestia... Y entre los nuevos personajes están Tormenta, Coloso, el rondador nocturno... Y no podía faltar Lobendo, que es indudablemente el personaje más popular de toda la serie en los últimos tiempos. ¡Deja de largar tanto sobre los cómics que esto es un programa de cine y tira para las películas! ¡Collo! Bueno, vale, dejamos los cómics. Y saltemos al primer intento de trasladar X-Men a la pantalla. En los años 90 se estrenó en la tele la serie de dibujos animados. Se mantuvo cinco años en antena y fue muy popular junto con otras series como Spiderman. ¿La serie? Uff, casi no me acuerdo. La hecha ahora un poquito, es que yo era más de Spiderman. Ya, me hecha ahí Spiderman ahí. Y recuerdo que ya me acuerdo un poquísimo de esa serie, creo que me solo me acuerdo de la opinión, eh. Tiro-ri-ro-ri-ro-ri, tiro-ri-ro-ri-ro-ra. Tanto colorido pa' tanta... A mí no me ganso mucho la serie de dibujos, eh. Y habiendo pasado brevemente por la animación, echemos un vistazo a las películas basadas en cómics de la factoría Marvel. Marvel, así como DC, había vendido los derechos cinematográficos de muchos de sus cómics y habían dejado a los grandes estudios hacer lo que les diera la gana con ellos. Pero los resultados fueron... menos que satisfactorios. Así que en 1996 fundaron Marvel Studios, supuestamente para producir películas que fueran más fieles a los cómics originales. La primera película que hicieron fue Blade, en 1998. Para mí, Blade, más que un superhéroe, es un antihéroe. Pero fue en el año 2000 cuando crearon su primera película de superhéroes, propiamente dicha. ¿Y adivináis cuál fue? Donde... ¿Dónde tengo las carátulas? ¡Las tengo aquí! ¡O vienes! ¡O no te las doy! ¡Eh! ¡Devuélvemelas! ¡No, no, 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 no! ¡Para eso he venido! ¡Para que estemos aquí los dos hablando! O sea, que te mires tú pa' acá. Bueno, vale. Me voy a poner la chaqueta y ahora voy. Déjame la carátula que la presentes. No es mía, es la que te vas con ella. Bueno, pues... Enseñala, por lo menos. X-Men 1. 1. Cuando se estrenó en esta película, los adultos percibían que los superhéroes eran como para niños. Inlamentablemente, todavía hay mucha gente que lo ve así. Pero X-Men fue una película especialmente seria y adulta. Y fue antes que el Caballero Oscuro, que conste. Tiene efectos especiales y tiene escenas de acción, pero no se centra tanto en eso como en el drama y en los subtextos, como el racismo. Todos los protagonistas están humanizados, como en el cómic. Y tienen problemas banales como el resto de los seres humanos. No encajar en la sociedad, por ejemplo. Pues nada, aquí me tienes. Ya podemos hablar de X-Men 1, como si estuviéramos en estrenos críticos. Bueno, aquí la tenemos. A mí me gustó bastante. Yo me la vi en el cine, me la compré directamente en DVD. Y... ¡Aquién ahí, joderío! Lo único que no me gusta es que no profundicen tanto con los personajes. ¿Qué te queda con más ganas de saber de lo que? No. Hombre, para eso, léte los cómics. Luego, la segunda parte también. No me moló tanto, pero... Bueno, para... Bueno, sobre la primera parte... La peli, además, fue el molde del que salieron el resto de películas de superhéroes de la década, especialmente las de la Marvel. Spider-Man, Daredevil, Hulk, Electra, Ghost Rider, Iron Man y la patética película de los cuatro fantásticos. Todas ellas tienen su origen en esta película de Bryan Singer, X-Men. Más espectacular, con una historia más grande, más ambiciosa, más compleja y centrándose todavía más que la primera en el personaje de Lobetno. Espero que te gustara más que la primera. No estaba mal. Es una buena secuela. A mí me gustaba... No estaba mal. Es la mejor de toda la serie. Bueno, a mí lo que me gusta es que se centre más en el personaje de Lobetno. ¿Vale? Eso me gustó. Porque ahora ya sabes ya más cosas que te dejaban ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya lo sabes en esta secuela. Eso es lo que más me gustó de la segunda. Está bien más efectos especiales. Pero lo bueno es que ya se centra en... Fue una película muy celebrada. Más aclamada por la crítica todavía que la primera. Tres. La primera del 2000, la segunda del 2003, la tercera del 2006... Hacer una película de X-Men cada tres años. Esta ya no la dirigió Bryan Singer, el director de las dos primeras. Y eso se nota. Bueno, la tres... La tres... Como dices tú que se nota el cambio de director. Vale, hay acción, hay otra vez nuevos personajes. Es que Dios mío, es que hay para meter que hacer un aparcamiento. Hay tantos personajes. Pero es que lo del cambio de director, como tú dices, es que hemos pasado del señor sospechoso es al señor a la punta, Brent Ragnar. O sea, a algunos de esos les sentó como una pata en los huevos. Bueno, a mí, a mí, yo me lo pasé bien dentro de la película. Pero se notaba mazo el cambio de director. Y eso, en serio, a una franquicia, eso no le va nada bien. Voy a ser... ¡El director 3! Los efectos visuales están al mismo nivel que las anteriores, pero la historia es menos ambiciosa y de dirección es más normalita. Ya habían pasado tres años y tocaba hacer X-Men 4. Pero hacer las películas de X-Men no era algo fácil para los productores. Juntar a tantos personajes y actores tan interesantes en una sola película. Así que lo que hicieron fue, en lugar de hacer X-Men 4, cogieron al personaje más popular que viene siendo Lobezno, interpretado por Hugh Jackman. Y contaban, pues, cuál era su historia antes de conocer a los X-Men en la primera película. Como esto es una precuela, me gustaba llamarlo antes X-Men 0. Tiene muchísimas referencias a la película más popular de la trilogía original. X-Men 2, que es la que también se centraba más en el pasado de Lobezno. Y de hecho, es interesante verlas en orden cronológico. Yo me vi Lobezno antes de verme X-Men 2. Y Lobezno, X-Men y X-Men 2, eso te crea una nueva trilogía con un círculo bastante bien cerrado. Si nos olvidamos de X-Men 3. Aunque supongo que habrá gente que le guste más X-Men 3 que Lobezno. ¡Lobezno mora! Pero no tanto la película. Los cojones, el mejor personaje de la saga. La hacen en la película para el solo y... ¡Toma! Pero no están buen acomodados. ¡Cantina de la idea de un alienígena! Vale, sí, es un poco flipada. Porque eso de saltar y para el helicóptero... Vale, es una flipada película. Pero te lo pasas, teta. Estilo antes que sustancia. Tipicona, en definitiva. Y los fans de Deadpool no pueden perdonar a los guionistas lo que hicieron con ese personaje. Y ahora ya vamos a lo que es realmente estrenos críticos. Que es hablar de una película que no se ha estrenado todavía. Bueno, que sí, se ha estrenado hoy. Pero vamos, que no lo hemos visto. X-Men Primera Generación. ¡Menos uno! Primera Generación. X-Men Primera Generación. La que se estrena hoy, viernes. Dirigida por Matthew Bunk. Interpretada por James McAvoy. Michael Fassbender. Y Rose Bird. Tiene lugar todavía antes que Lobendo. Así que a Lobendo ya no la puedo llamar X-Men Zero. Dato interesante. Está ambientada a principios de los años 60. Que fue cuando se creó el primer cómic de X-Men. Y trata de los dos pilares más importantes detrás de la serie. Representes son estos dos. Magneto, el archivillano trágico que puede manipular los metales a su antojo. Y el benevolente profesor Xavier. Que cuando se conocen por primera vez son muy amiguetes. La rivalidad ya vendría luego. Descubren sus superpoderes. Se conocen y los unen para pelear contra la guerra nuclear. Yo creo que va a molar. Yo ya he visto el tráiler. Tiene efectos especiales. Guapos. ¡Dirige el tío de Kikash! ¡Me encanta Kikash! Eso no sé si es tan bueno. Pero preferiría que dirigiera a Bryan Singer. ¡Bah! Pero bueno, lo único que no me termino de convencer mucho de estas películas es... Magneto y Xavier, James McEvoy, Michael Van Binder... ¿Qué pasa con ellos? Que no se parecen a los originales. No tienen... A los del cómic, sí. No tienen el aire que tienen... Patrick Stewart y Ian McKellen. No tienen el aire. O sea... Es que... No, eso es lo que me chirría un poquito. Y de hecho, algunos les habrán chirriado ahí en la elección del reparto. Pero joder, dirige el tío de Kikash. Yo creo... No digo que vaya a ser a lo mejor el éxito del año. Pero yo creo que la gente se lo va a pasar bien. Va a molar un cacho. Bueno, pues ya está. No, venga, aquí ya se ha hecho derecho. Espera, espera, espera. ¿Tú sabes que hacen una película cada tres años? Los de... Los de X-Men. 2000, 2006, 2003, más o menos. ¿No tienen curiosidad por ver cuál estrenarán en 2013 o 2014? Bueno, es una idea rápida. ¿Sí, no? Pues los productores tampoco tienen mucha idea de cuál se va a estrenar en 2014. Tenían varias ideas. Tengo aquí las notas de los productores. Y me han dicho que tenían pensado, por ejemplo, estrenar Magneto. Ya sabes, con Ian Backel en The Red Rista. Pero al final tranquilo que no lo hagan hacer. Porque al final se les ha apuntado con lo de primera generación. ¿Alguna más? Sí, mira, iban a hacer la película de Deadpool. ¿Sabes Deadpool? Ese que salía en Lobezno. Sí. Que le tapan la boca al final. Pero a los fans no les gustó nada de eso. Porque el personaje en los cómics es de romper la cuarta pared. Hablar un montón. También estaba, por ejemplo, la idea de estrenar Lobezno 2. Esa estaría interesante. Esa que sabes que al final... Si, si, Yalmán quiere. Después de... Yalmán tenía muchas ganas. Sabes que al final de los créditos de Lobezno 1 salía el Japón. Pues supuestamente la segunda se basaría en unos cómics en los que está en Japón. Y eso a Yalmán le encantaban esos cómics. ¿Y alguna más? Luego también están pensando... Otra idea podría ser coger a los actores de first class, ¿no? De primera generación. De second class, ¿no? Y hacer... Primera generación parte 2. A lo mejor hasta hacer una trilogía, una precuela, ¿no? Como las de Star Wars. Que si las precuelas de Star Wars se basan en Darth Vader volviéndose malvado, pues esta se basará en Magneto haciéndose malvado. Bueno, no sé. Como no hemos visto en primera generación todavía que se estrenaba y todavía no sabemos si se vuelve malvado en la propia película o se irá volviendo a lo largo de la trilogía. Si hubiera trilogía. Y luego hay que una peli de cómo hicieron la silla del profesor, ¿sabía o qué? No, eso no. Y bueno, luego nunca se descarta la posibilidad de que algún día a lo mejor llegan a hacer X-Men 4, ya. Se dejaran de tantas precuelas y fueran un poco al futuro. Mirad cómo sería después de Kirmen 3, básicamente. Después de que Magneto haya... No pa' spoiler. Y pues sencillamente eso. Y volverían pues Patrick Stewart, Hugh Jackman... Toda la pandilla. Pero Halle Berry sí que no saldría en X-Men 4, eso está confirmado. Por cierto, ¿qué ha sido de ella? ¿Desde que hizo Catwoman? ¿Qué pasa? ¿Le han echado del Hollywood que ya no hace absolutamente nada? No, no, yo creo que la han deportado porque Catwoman es malísima. ¿Cuál te apetecería más ver de todas las que hemos comentado? Lobezno 2. ¿Lobezno 2? Sí. Hombre, yo creo que lo sube es hacer primera generación 2, ya que tiene a los actores ahí calentitos. O las dos directamente. Nos vemos el jueves en Estrenos Críticos. Pasadlo bien este fin de semana. Venga, venga. ¡Hala! Joder, se cuela, se cuela, se cuela, se cuela, madre joabito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!